Villa Candina es un hogar fuera de casa. Aquí se prestan los servicios de peluquería, hospedaje y transporte. Si ustedes quieren conocer un poco más, acompáñenme. Lulu, mi perrita, necesitaba un corte de pelo. Y es por esa razón que elegí llevarla a Villa Candina. Fernando Correa, uno de los estilistas de Mascotas, fue el encargado de atenderla. Mientras Fernando le realizaba un cambio de look a Lulu, aprovecha para poder conversar con Mateo Peña. Estamos nada más a la fundación. No somos ni siquiera parte. Realmente, Fernando, quien es el que hace los cortes y los baños, él es voluntario. Él ya está como voluntario, tiene su camiseta de voluntario. Y esa es la única relación que tenemos. Pero ellos nos dan... Nos traen a los perros. Nosotros los cuidamos. Nada más. Esa es la relación. Ves un perro en la calle, lo puedes recoger, tú lo puedes bañar, tú te puedes hacer cargo. Y estás ayudando. Luego de aproximadamente 45 minutos de espera, Lulu estaba lista. ¿Les gustó cómo quedó Lulu? Estoy segura que sí. Por lo tanto, no duden en visitar Villa Canina, un hogar fuera de casa para sus mascotas. Para Desde la U, informó María Bernardo Ceballos.